Música Música Mal, muy mal, era tan diferente cuando estabas tú, cabrona, arriba, sí que era diferente cuando estabas tú. Hoy no lo más que me hace cariño a sentir, sintiendo en la espera de verte llegar, siempre me amamos preguntando por ti y no sé dónde estás. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Gracias. 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 Gracias.